¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos la furgoneta 100% eléctrica de Arrival está lista para probarse dentro de las calles y bueno, con la denominación H3L3 esta versión va a contar con baterías modulares con diferentes capacidades una autonomía que será de hasta 340 kilómetros y tendrá 1975 kilos como carga y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, puede que la denominación Arrival no suene mucho de primera cualquiera pero en más de una ocasión se ha visto hablar de esta startup británica que ahora electrificará el reparto de la compañía de transportes UPS entre otras empresas logísticas bueno, desde hace mucho tiempo se ha ido viendo sus diferentes avances como el ambicioso encargo de la mismísima empresa antes mencionada, o sea, UPS que realizó para recibir 10.000 de estos furgones 100% eléctricos de última generación aparte de haber recibido también importantes inversiones como la de las surcoreanas Hyundai y Kia de 100 millones de euros bueno, ahora en este pleno año 2021 su famoso furgón 100% eléctrico prepara finalmente su salida a las calles y esta marca automovilística aprovechó para descubrir sus especificaciones finales mostrando una apuesta por la versatilidad y modularidad incluso dentro de las baterías este modelo se ofrece con diferentes longitudes que van de los 5,1 metros y 6,5 metros pero también diferentes baterías con capacidades de hasta 44, desde los 44 hasta los 133 KWH todas ellas, eso sí son modulares, lo que va a facilitar mucho el día a día de las empresas logísticas que operen con estos furgones bueno, la H3L3 que se tiene en las imágenes con este artículo noticioso es la variante intermedia en tamaño que aparte puede equipar baterías de más de 67 KWH de capacidad que van a permitir como autonomía que irá desde los 180 kilómetros como dicha batería de 67 KWH como máximo de 340 kilómetros como en otras propuestas recientes de furgones totalmente eléctricos de reparto Arrival también muestra una decidida apuesta por la flexibilidad en la sección interior gracias a su arquitectura modular hecha con aluminio que permite modificar de distintas maneras la ubicación de la batería en función del espacio de carga que necesite lo que será perfecto para que cada empresa configure la furgoneta a sus gustos y necesidades ofreciendo en todo, en cada caso, el máximo espacio y capacidad de carga gracias a su particular diseño aparte de eso, no van a faltar ningún tipo de comodidad para los choferes incluyendo una pantalla táctil que tiene 15,6 pulgadas visión exterior 360 grados gracias a diferentes cámaras y retrovisores digitales y por supuesto, diferentes ayudas a la conducción para adaptarse a este último la construcción de aluminio de su chasis y el uso de materiales termoplásticos compuestos va a permitir mantener su peso a raya la capacidad de carga, eso sí, va a depender bastante de la capacidad de la batería por el incremento de peso de hasta mil novecientos setenta y cinco, sesenta y cinco kilos en la que el sesenta y siete kWh mil ochocientos cincuenta y cinco kilos en la de ciento once kWh y también mil setecientos cincuenta y cinco kilos en la de trescientos cincuenta y tres kWh y la batería más grande de trescientos cincuenta y tres kWh se va a quedar en los mil se va a quedar en los mil seiscientos quince kWh en cualquiera de los casos el volumen de carga va a ser el mismo teniendo como máximo catorce metros cúbicos las últimas informaciones de la marca apuntan a un estreno en las calles para este mismo verano europeo y estadounidense para probarlas en condiciones reales aunque su producción definitiva no llegará aún hasta el tercer trimestre del año mil veintidós será entonces cuando cuando empresas de transporte y logística como la estadounidense UPS o la alemana DHL que han ido colaborando en el desarrollo de los prototipos previos comiencen a usar estos furgones cien por ciento eléctricos durante sus repartos diarios y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao